Gabriel, buenas noches. Aquí su izquierda, Gonzalo Carvigioni de Estadio 3, de Cana 3 Rosario. ¿Qué explicación tiene para cuando el desarrollo no coincide con el resultado, el desarrollo del partido? Que esto es un juego, que esto es parte de esto y lo que hay que hacer es lo que están haciendo estos chicos para merecer algo y que hay que hacer lo que estamos haciendo. Un partido más y de chicos que no venían jugando, hoy lo dije, hoy le dije a Valsi, culpa del entrenador que tenés que no te dio lo suficientemente minutos, aguantaste, te preparaste y mira lo que hizo hoy. Y eso es muy bueno para el jugador, que el enojo que se hace al entrenador y él siga esforzándose. ¿Por qué? Porque eso paga y hoy le pagó. Y a nivel colectivo solamente tengo de estos, bueno, sí, 6, 7 meses, se lo agradecí porque da placer estar ahí o ser su entrenador a estos chicos, lo que hacen, jueguen quien juegue. Y lo voy a decir porque para que sepa la gente cómo son estos chicos, yo entrené este partido dos días o tres días de una forma y el último día le cambié completamente todo. Yo me iba a hacer cargo, como le dije a ellos. Y hoy parecía que lo habíamos entrenado una semana. Y eso quiere decir que el entrenador es muy malo y los chicos son muy buenos. Pablo Rubio, ¿a qué se vio ese cambio? Preparé todas las semanas un partido y los últimos dos días lo cambié. ¿A qué se vio? Yo por algo no me gustó el entrenamiento. Ellos tienen una de las tantas que tienen una salida muy rápido. Ellos dejan cuatro jugadores. Yo entrené eso y no me gustó cómo quedábamos. Y simplemente lo que pensé es darle más, que estén más cómodos. ¿Qué quiere decir? Que lo mejor que tiene este equipo son los extremos. Entonces le quise poner una cobertura más. Por eso esa línea de 5. Pero bueno, como ya saben, tampoco me resigno al ataque, que también... Pero bueno, tampoco pensé... Te digo la verdad que iba a tener tantas ocasiones. Eso quiere decir que los chicos... Ya jugamos con esto. No es que esto se hizo un invento. Yo ya lo entrené y lo jugamos, pero le cambié de un día para otro. Y bueno, jugaron muy bien. Gabriel, acá estamos en vivo para Preción Deportivo. Recién hablabas de Valsi. También hizo un buen partido Glavinovic, que tuvo también su chance de jugar Sotelo en la mitad de la cancha. La verdad que hicieron un buen partido. Sí. La verdad que muy contento por ellos, porque si no fuera así, hoy estarían pegándole a ellos y pegándole al entrenador. Y eso me da una alegría que ustedes no le puedan pegar a estos chicos. Y lo de Gian es absolutamente trabajo del cuerpo técnico de Facundo y del cuerpo de reserva, porque él entrenó muchísimo más tiempo con ellos que con nosotros. Y es un chico que ya lo venía jugando en esa posición, porque Facundo también enseña ese posicionamiento. Y la verdad que hoy estuvo muy bien. Igual que David. David solamente se la tiene que creer porque tiene unas condiciones tremendas. Gabriel, si vivió el partido, por más que no haya sido, no digo importante, sino que era para cumplir con el certamen. Si lo vivió con la misma intensidad que siempre y qué lectura hay que hacer de la presencia del profe Pedro, del profe Facundo acá, teniendo en cuenta la cantidad de juveniles que usó, recién hacía alguna referencia. Preguntale al hincha de Neubel si no era importante hoy. No, no, por supuesto. Pero por eso lo consulta usted, no al hincha. Claro, entonces es muy importante. Acá no hay. Porque si hoy perdíamos, iban a recibir todas las críticas. Claro que es importante y por eso lo preparamos. Después decido yo quien juega. Y la importancia, ¿por qué te digo que es tan importante? Porque hicimos absolutamente todo con el partido contra Boca, como vamos a tratar de hacer con el próximo, y el anterior y el anterior. Absolutamente todo. No se cambió nada. Entonces, claro que eso lo... Por eso es importante el partido de hoy. Y lo de Facu y su cuerpo técnico, por eso están trabajando muy bien, y hay que también ponerle o decirles a ellos que hoy un chico también como Julián, en su momento Montenegro, en su momento Contreritas, bueno, eso es parte de su trabajo y está muy bueno, ¿no? Gabriel, buenas noches. Iván Carranza, para el Ño del Mundial. ¿Qué balance hace en general de este primer torneo como entrenador? Digo, en lo futbolístico, en la captación que han tenido los jugadores, en su idea de juego, los refuerzos, ¿qué opinión tiene? Los refuerzos están más claros, ¿no? La mayoría de los minutos han jugado los refuerzos. Los refuerzos, futbolísticamente, a mi opinión, estos chicos han crecido muchísimo. Y para mí hay muchísimas cosas positivas de estos meses que nosotros estamos acá. y no tiene, a veces no tiene nada que ver con los futbolísticos, sino con otras cosas. Hay muchos chicos jóvenes, hay muchos chicos con cosas todavía para aprender. Y yo, yo estoy, yo estoy... Estoy tranquilo por el hecho de que, de que, que, que con estos chicos puedo hacer lo que uno siente, porque, porque dan al máximo. Entonces, por eso, aunque los resultados, aunque los, las cosas no se dan, yo creo que hoy esos chicos tienen que ir a dormir tranquilos, una vez más. Gabriel, ¿qué tal? La última conferencia de prensa en Bellavista, te pregunté sobre Corinthians, y vos me dijiste que antes venía Boca, Talleres, que está con eso en mente. Ahora que ya pasaron, ¿qué nos podés decir de la serie que se viene por Copa Sudamericana? Yo creo que nos pasaron una hora, ¿qué querés que te diga de Corinthians? ¿Qué querés que había visto yo algo de Corinthians ahora, cuando terminó el partido? Sobre la serie en general, ¿qué creés que viene? ¿Qué es lo que esperan? Ah, sobre la serie, no por el equipo. ¿Qué te voy a decir? Para mí va a ser un partido allá completamente físico en el hecho de que ellos juegan un fútbol muy, muy dinámico. Nada que ver con lo que nos tocó contra el otro equipo también de su país. Este equipo tiene variante, este equipo tiene cambia de posicionamiento. Y es un equipo grande donde tiene jugador importante. Y nosotros vamos a ir a pelear con nuestras armas. Gabriel, acá, Valentín Demasi en vivo para LT3. Hace algunos partidos, en una formación que habías puesto con un equipo que predominaban jugadores que no habían sumado tantos minutos en el año como hoy, te había preguntado si pretendías que funcionalmente sea igual el equipo. Bueno, ¿cómo evaluás eso en el partido de hoy? Hoy fue exactamente igual. No lo esperaba, ¿eh? ¿Por qué? Porque había muchos chicos. Bueno, si te digo, hay muchos chicos que no participan tanto. Bueno, chicos de reserva, chicos jóvenes. Y entendieron a perfección lo que uno le pidió. Entonces, la respuesta es sí, sí. ¿No me lo esperaba? Bueno. ¿No me esperaba tener tantas ocasiones? No. Pero sí que íbamos a ser competitivos. Entonces, hoy el equipo fue competitivo. A mi parecer fue completamente superior. Tivo siete ocasiones de gol. Con chicos que tuvieron esa personalidad y esa valentía de ir. Que eso es lo más lindo. Que un defensa central en esta cancha que agarre la pelota que viene de jugar de reserva. Y juega su primer partido en lo que venimos nosotros. Y juegue cuatro pelotas cruzadas y se las dé al compañero. Y haga tres pases que es lo más difícil para un defensa central. Pasando la primera línea de presión. Se equivoque la segunda o la tercera y lo vuelve a intentar. Eso quiere decir que tiene personalidad. Y eso cree en lo que hace. Y eso para un entrenador es lo más lindo. Gabriel, buenas noches. Recién decías que algunos resultados no se dan. Y te quiero preguntar si querés que la doble competencia influyó directamente. En que algunos de esos resultados no se den. Si te digo que la doble competencia no hace que no puedan jugar los partidos. Que los mismos futbolistas. Y tengo que poner en otras características. Sí, claro. Pero si querés, de los 32 o no sé cuántos partidos. Si querés, te digo el porcentaje. De que el equipo fue superior al rival. Y hizo más que el rival. Entonces ahí tenés la respuesta. Si fue la doble competencia o no fue la doble competencia. Con otra característica de futbolista. Con otro posicionamiento. Pero el equipo se sostuvo siempre. Con algunos partidos. Me preguntan al de Boca y los sufrimos. Tuvimos más nosotros, sí. Pero los sufrimos determinados. Más en el medio. Por un tema de jerarquía absoluta. Nada más. Y después, en todos los partidos del equipo. En casi todos. Lo peleó. Fue competitivo. Y eso es lo importante para un entrenador. Gabriel. Decía recién del partido de la bombonera. ¿Cómo está Lucas Hoyos de ánimo después de quizás lo que fue su actuación contra Boca? Y si pensó hoy, teniendo en cuenta la rotación que hizo, poner a Barlazina en algún momento. De la misma manera, cuando Lucas Hoyos fuese el mejor del equipo, no pasa absolutamente nada. Se equivoca como, por lo menos yo me equivoco. No sé si vos te equivocás en tu vida. Bueno, si te equivocás, entonces no hay que decirle a la otra persona que se equivocó porque ya lo sabe. Y Lucas, a mí no necesita decirle nada. Y si lo pensé, sí lo pensé a ponerlo a Barlazina, pero después decidí ponerlo a Lucas. Gabriel, con el señor Pornago. Recién hablaba de la doble competencia. Y es la primera vez que como cuerpo técnico tienen que afrontar en un semestre una doble competencia. Fueron 34 partidos. ¿Qué experiencia te dejó y qué cosas apuntaron para mejorar o trabajar en cuanto toque nuevamente tener, como tuvieron partido cada dos o tres días y demás? Y encima empezar un proyecto. Que creo que ahí está el problema. El problema no es la doble competencia, sino empezar un proyecto de donde vos tenés que empezar a enseñar las cosas, empezar, acá se tuvo que primero hacer muchas cosas antes para pensar en lo táctico, en cosas futbolísticas. Se tuvo que alinear muchas cosas. ¿Y en qué pensamos como cuerpo técnico? En primer lugar, empecé con una idea de jugar cada partido con los mejores que tenía. Después ya empecé a ver las cargas y donde los chicos ya llevaban minutos y tenía que cambiar sí o sí. Y lo único que hicimos es, primero, ponernos a todos en una misma bolsa y decir, acá, si no estamos todos preparados, no sirve de nada este trabajo. Acá tenemos que estar todos. ¿Cuándo? Lamentablemente cuando el entrenador decida. Pero lo que les decía es que se preparen, que se preparen para cuando tengan la posibilidad. Y lo que hacemos es nada, con mucho sentimiento. Este es un lindo club también para poner muchas cosas en el corazón. Tenemos un predio extraordinario. Entonces, yo creo que todos nos pusimos en una misma línea y de ahí empezamos a galopear con muchos momentos duros también. Y bueno, ahí empezamos a meternos fuerte. Gabriel, tema refuerzo, Ordóñez es una posibilidad o puede llegar a venir uno antes del martes? Primero del Ordóñez me dijeron, Ordóñez es el defensor, ¿no? Sí. Me dijeron que ya estaban ahí, pero esas cosas yo no las maneja Pablo, que es la comisión de la Secretaría Técnica. Sí que yo doy mi opinión, pero la decisión, porque ellos están más en eso, pero no te puedo decir más nada. Sí te vuelvo a repetir lo mismo que dije. Nosotros ya planeamos los puestos, después es muy complicado. El club no está para ir y querer fichar a quien quiera, aunque ustedes o los hinchas digan, acá hay que decir la verdad. ¿Para qué está el club? Para esto. ¿Para qué podemos hacer esto y esto? Y desde ahí decir la verdad y tirar todo para adelante. Siempre en las conferencias hablamos de, hablaste mejor dicho, de intentar y de equivocarse. Usted hoy tuvo muchas ocasiones el equipo, también lo tuvo Reasco, Perestica. ¿Juega mucho la presión en ese momento de convertir la ansiedad? Sí, puede ser, claro. Ansiedad, ganas. Todo. Porque cuando hay una cosa redonda que se te mueve y hay muñequitos ahí que te están esperando, ¿no? Bueno, encima tenés que controlar, tenés que, que para eso el futbolista se prepara. Pero claro, de todo, hay de todo. Este deporte también es emocional. Solamente lo que hay que hacer es que tengan muchas más situaciones de esas porque algún día va a entrar. Si no la tenés, no va a entrar. Entonces eso es lo que yo le pido. Pero sí, que hay de todo. Imaginate que ellos, que el jugador lo que quiere es ayudar al equipo que gane. ¿Para qué? Para que la gente tenga, esté contenta.